Hola, ¿cómo estáis? Primeramente me vais a permitir que de las gracias, lógicamente, a quien nos acoge aquí hoy, no solo ya que nos da un sitio para que estemos aquí todos reunidos y nos pongamos a hablar de fotografía, sino sobre todo por el apoyo que me han dado en un proyecto muy íntimo y muy personal y en el que la Fundación ha creído que plenamente, desde el principio, la verdad, las cosas como son. Y darte sobre todo las gracias a ti, Emilio, personalmente, porque sé de tu implicación personal con la fotografía. Y a Badajoz le hace falta gente como tú, bastante. Porque, bueno, la fotografía no es exactamente un arte mayor, por llamarlo de alguna manera, y muchísimo menos la fotografía que practico y más en lo íntimo y en lo personal, que es una fotografía que la verdad que, bueno, no es la que más vemos por ahí. Yo he hecho el libro y entonces, si me pongo a hablar de mi libro, me parece entre una redundancia y una… O sea, quiero decir, el libro está hecho para que veáis el libro. Entonces, no se me ocurre mucho que decir sobre el libro, porque además no quiero… que quiero que os enfrentéis al libro lo más vírgenes posible, no sé si es la palabra, que lleguéis libres de contaminación gráfica o fotográfica. Me refiero que el libro está hecho para que lo veáis el libro. Pero sí voy a hablaros del proceso creativo que va muy unido al proceso personal que he atravesado, digamos, durante los últimos cuatro o cinco años. Miren, a la fotografía se llega por necesidad. Por la necesidad de contar, de existir, de ser, de resistir. Los megapíxeles y cómo funcionan las cámaras y todo eso a mí no me interesa en absoluto. Yo ando pendiente de las emociones y de las sensaciones. Me gano la vida aquí en Badajoz, que no es poco. Bueno, quiero decir, ustedes se ganan también la vida, eso lo hacemos todos. Pero haciendo fotos, tío, haciendo fotos es alucinante. Y habitualmente ando mirando por todos ustedes. Soy vuestros ojos en el periódico. Pero me debo a la objetividad. Estoy preso de intereses mediáticos, de intereses morales. Hay veces que las fotos me acarrean muchos problemas morales. Del tipo, por ejemplo, cuando cubro un juicio, yo no tengo claro dónde está la intimidad del acusado y por qué tengo que llegar yo y hacerle fotos. Bueno, les cuento esto para decirles que, como hago eso a diario, cuando hago fotos para mí, comprenderán que quiera salirme de esa piel, de esa orquesta de la que formo parte. Porque formo parte de una orquesta, o sea, de un sistema. Y entonces yo, ustedes dirán, a lo mejor estoy loco y tal, pero yo decido comprarme una cámara que solo tira fotos en blanco y negro. Una leica monocrón. Y además vale más que mi furgoneta. Y no puedo hacer fotos en color. Pues eso es lo que les quiero contar. Que no soy capaz de separar la vida de la fotografía. Y en mi vida, en los últimos cuatro años, ha habido sobre todo ausencias, ausencias, muchas ausencias. Ausencias de ley de vida, impuestas por la vida, que uno trata de comprender. Cuando el que se va es mayor que tú, el dolor existe, pero la comprensión, digamos, que se soporta. Cuando el que se marcha va por detrás de ti, no hay alivio posible. Y solo puedo disparar o morir. Y eso es lo que hice. Me puse a hacer fotos como un loco todos los días. He abusado de mi familia. Les he invadido su intimidad. Y no solo eso, sino que además la pongo en un libro para que todos ustedes la vean. Entonces, después de dar las gracias a Emilio, a quien tengo que dar las gracias es a mi familia. Por permitirme ser como soy. Bueno, a veces se enfadan y no me lo permiten mucho, pero en grado general nos llevamos bien. Han venido y todo. O sea, estamos todos aquí. Venga, no, vamos en serio. Entonces digo, ¿y qué hago? Disparo por instinto. Disparo. Ander Peterson, un señor fotógrafo al que tuve la oportunidad de ver y charlar con él y tal, dice que las fotos se hacen con el estómago. A tomar por culo Cartier-Bresson. Poner el ojo, el corazón y la mente en una misma. Se hacen con el estómago. Y yo lo comprendí, o creo haberlo comprendido, y esa es la línea que sigo. Entonces, primero se dispara y después se pregunta. Y cuando uno tiene miles de fotos en casa, empiezan a surgir las preguntas. Muchas preguntas. Cientos de preguntas. Miles de preguntas. ¿Y saben qué? Que no soy capaz de contestar ni una. Y he decidido ponerlo todo en forma de libro. Yo no había hecho un libro en mi vida. Había hecho una chuchería de arte que me hizo cecerino, que creo que no ha podido venir, pero me hubiera hecho mucha ilusión. Y digo, ¿y cómo se hace un libro? De fotos. Y intento preguntar a mis amigos, porque tengo muchos amigos fotógrafos, y estamos todos un poco ahí, todos ahí diciendo, bueno, bueno, a ver qué tal. Y llegué, vamos a ir rápido a ver fotos, que es lo que ustedes quieren ver. Pero yo dije, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empezar? Y pensé, ¿y si qué quiero contar lo primero? O sea, entonces, digo, voy a contar lo que me está pasando ahora mismo, lo que está pasando en mi familia, lo que me pasa a mí, y cómo cambia mi manera de ver las cosas. Y llego a una conclusión, o más bien casi a una revelación. Digo, si la fotografía la comparo con la música, y si mi tipo de fotografía, el que yo practico, lo comparo con el flamenco, a corto, ya sé que quiero, quiero hacer una canción de flamenco, quiero hacer, ¿y qué palo? Y entonces el palo que yo elijo es este. Y lo escucháis. Sube, sube, sube un poco. Yo me voy a bajar con vosotros a verlo. Yo me voy a bajar con vosotros a verlo. Yo me voy a bajar con vosotros a verlo. No soy No soy No soy No soy Es que lo haga Que yo lo hiciera A bien por vivir 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 A bien por vivir